Música Te llega una carta de la princesa tolencia viento celeste A ver déjame adivinar, Shane y Armor se iba a casar con chrysalis no? Después el tal chrysalis te encarcelo y después le diste de madrazos a Cadence estoy en lo cierto Twilight Y ahora que resolviste el problema de tus amigas que vas a hacer Yo que se problemas de amistad y sus problemas de siempre Que quieren que yo resuelva cada 5 minutos Ok no piensas que esta celestia te va a dar un trabajo importante como ser princesa A ver es lo que envía la princesa celestia no es así Si solo dame un segundo Aquí tienes la cureta para vomitar cuando estés lista Twilight Estas cosas son muy raras Y eso? A la mierda eso no me lo esperaba Oye paso algo? Si de que tienes ahora alas? Espérate que? Si de que tienes un par de alas Twilight Espera! Ah! Que? Como cuando que? Bueno señorita Twilight Sparkle Ya que es una princesa licornio Me imagino que va a tener un día como licornio de hoy en adelante Que disfrutes tu diametra si yo me hago pendejo Con una foto de Arity Disculpe Soy nueva en esto Apenas acaban de salirme alas Ya que antes era una licornio normal Y ya de la noche a la mañana Soy una princesa licornio Algo muy raro ya que no tenía planeado ser una princesa licornio Pero creo que tendré que acostumbrarme Muy bien ya que soy una princesa licornio Que todas mis cosas gratis Algo muy común ya que? Bueno yo soy la princesa Ok ok voy a pagar mis libros Muy bien te pagaré el doble Algo muy común ya que soy la princesa de la amistad Y pues tengo deberes reales Muy bien perra No cerrar la biblioteca Todas las mismas serán gratis para mi Así que tienes alas Si ¿Son perdonientes? No lo se Oh te ves bastante genial con esas alas Si yo creo que están bien Algo me dice que serás muy rapida con esas alas Twilight Posiblemente Espera un minuto No no era nada Resulta que solo era un correo No me chingues Ahora quieres que alegre ese vestido Aléblalo tu Tengo cosas más importantes que hacer Twilight No sabía que se podía arreglar Quisiera enviarle un saludo a Magui Váez Valdés A Romario Hueca Le envío saludos a Omar Morales Manuel Rodríguez Josué Mota El Dios Alicornio Y finalmente a Jonathan Chávez El Dios Alicornio El Dios Alicornio El Dios Alicornio El Dios Al ancestry El Dios Alraft Areas Al Ùo $COM